estamos de vuelta en el podcast más famoso del internet de puerto rico y el mundo entero el más caliente con las noticias más duras del momento de la grande liga y ahora de la liga invernal de puerto rico antes de empezar el vídeo indio dilo lo que tienen que hacer oye les voy a ser bien sincero si nosotros estamos aquí al frente del irán bíster el estadio más duro de puerto rico por el amor a cristo suscríbanse no hay nadie ahora mismo que venga a sentarse aquí al frente de gran bíster después de un juego de la liga invernal de puerto rico a proveerle información ustedes así que por favor suscríbanse en tener like nos pidieron información nos pidieron aquí y ahí cabe destacar que quiere decirle a la fanaticada estamos aquí afuera del gran bíster pero tratamos de grabar por ustedes ahí adentro tratamos de grabar corriendo todo súper brutal un juegazo tuvo empate casi todo y tratamos de grabar ahí lamentablemente no se pudo no se pudo eso es lo que queríamos hacer un llamado a la liga para que por favor permita que el fanático crezca le crezca el entusiasmo le crezca el amor por el juego el amor que yo tenía cuando yo iba al paquito montaner de niño con mi papá cuando los leones eran los leones de ponse quedando campeones campeones 2008 2009 entiende eso ese tipo de amor no está por el fallo porque el fanático viene al parque y se encuentra con este ese tipo de restricción nosotros no hay nadie en el parque entiende no hay motivación y la liga no está proveyendo la opción en el fanático para que se motive y venga el parque entiende nosotros venimos aquí a hacer este contenido que ustedes están pidiendo porque la liga no lo provee y nosotros que no no somos ni muy grandes tenemos que venir a hacerlo y lo íbamos a hacer por eso estamos aquí yo vengo de ponse jonsalos de isabela entiende vamos a hacerlo y estoy un poco decepcionado y molesto porque no nos no se nos permitió y yo creo que no se nos permitió la palabra porque hoy llegamos todo el día juntos y venimos bien emocionados o sea venimos vimos parte del juego tú sabes verla analizando las cositas nos montamos nos sentíamos porque estábamos seteado gente que no se puede que no voy a tener mucho detalle y que conste que no nos estamos quedando del talento ni del nivel de juego de la liga porque eso está muy alto porque el calibre de jugadores que tenemos aquí es súper increíble pero si el fanático no viene al parque no podemos esperar que vengan los tipos grandes no podemos esperar que ven en ese carlos correa francisco lindón no podemos esperarlo porque nosotros no estamos apoyando la liga simplemente el fanático no está apoyando la liga y a lo mejor pues también la liga tiene que ver en eso pero la verdad estoy disgustado tírate ahí un aproximado de cuánta gente tú crees que hay en el parque hoy 25 o sea así no sé así no se puede estamos hablando estamos hablando de el nivel más alto de béisbol ahora mismo que nosotros estamos promocionando en la liga en la isla y el simple hecho de que el simple hecho de que nosotros no estamos no estamos la fanática la fanática no está haciendo el trabajo la liga no está haciendo el trabajo no veo una relación directa entre 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 fanáticos equipos ligas considero que ahora mismo el momento sabe de nosotros a personas como nosotros que amamos el béisbol que simplemente queremos compartir el béisbol compartir información simplemente proveer contenido para esas personas que aman el béisbol como nosotros lo mínimo que podemos pedir a la liga lo mínimo que podemos pedir a los fanáticos pedirle a ambas a ambas partes a la liga denos la oportunidad me entiendes a las demás personas claro a todo el mundo que pero no denos la oportunidad de simplemente o sea disparcir o sea esparcir expandir cabrón o sea dios mío porque la realidad es que o sea en parte o sea hay cierto hay cierto enojo hay cierto enojo porque o sea el deporte que nosotros amamos el deporte que nosotros hemos estado jugando toda nuestra liga bueno el simple hecho el simple hecho hay profesionales ahora mismo que lo están dando todo grandes ligas en ese terreno y abro ahora mismo esta línea para para decirle a todos los profesionales todos los jugadores que están jugando la liga en bernard que nos ven que sabemos que nos ven amigos de nosotros que sabemos que nosotros que tiene nuestro apoyo 100% hablen me entiendo o sea déjense dejense sentir de expresen lo que ustedes sienten al respecto de salir a jugar el deporte que ustedes aman y no haber y ver 25 personas apoyándonos me entiende ver 25 personas que lo más seguro son padre madre abuelo y abuela me entiende especialmente súper alarmante cuando vemos las ligas vecinas a nosotros siendo un paro siendo un paro mundial nosotros teniendo el calibre claro venezuela son ligas que están teniendo sus peloteros pero es porque están siendo respaldados por la liga y por la fanaticada exactamente o sea la diferencia es del cielo a la tierra yo me comunico con mi gente en venezuela también y o sea él me dice o sea yo voy a los juegos y veo y eso está lleno o sea hay un apoyo total o sea brutal de verdad yo diría sinceramente de todo corazón si sin que me quede nada por dentro dejenla como mierdería que tienen o sea estamos hablando que es de béisbol me entienden el deporte es lo más seguro número uno de la isla si no es o sea el deporte número uno de la liga de la isla o sea vamos a darle apoyo a la gente que necesita apoyo vamos o sea no podemos dejar morir una costumbre que ha estado por más de una tradición o sea una tradición estamos hablando del irán visto en el irán visto en vacío ahora mismo me entiende mañana múltiples pares que estamos conscientes de que oye tenemos que hablar o sea el juego estrella cuántas personas habían menos de 800 personas en el juego estrella cuando se estaban cantando los himnos o sea qué pasó qué está pasando con la fanaticada y está pasando con la liga que no no está haciendo el trabajo como como el bcn el bcn ha hecho muy buen trabajo en tratar de encontrar fanaticada pero qué le pasa a la liga del béisbol dónde está no y con esto y con esto esa pregunta la abrimos a nuestros seguidores o sea gracias gracias por ver este vídeo por ver todo lo que están viendo le pedimos que comenten que nos den opciones que nos den ideas que podemos hacer nosotros verdad y la gente que también quiere hacer lo que nosotros estamos haciendo que tal vez no se atreva o verdad no sé por la liga verdad porque nosotros lo que esa gente no entiende es que esto no lo hacemos para nosotros esto es para ustedes nos lo pidieron nos reunimos y esto es para ustedes para los que juegan para los que nos ven porque es lo que amamos pues miren nosotros lo estamos haciendo desde afuera estamos aquí de saber o sea esto es una plataforma y las plataformas se usan para eso las personas se usan para dejar saber dejarse expresar o sea me entiende compartir ideas y para eso está esta plataforma parece tal déjate llevar claro para proveer lo mejor que nosotros podemos que tenemos en nuestras manos para los que dicen pero cuál es su solución nosotros estamos dándole la solución nosotros no nosotros no simplemente nos estamos quejando son críticas constructivas para ayudar a crecer el deporte que vamos en la isla para que más gente venga aquí eso crece el turismo eso crece el inter eso crece en la unión del pueblo de puerto rico entiende que tanta falta hace en estos precisos no sabes que este y esto es con todo respeto o sea no escucharán un poco del alterado agitado porque amamos esto gente lo hacemos porque lo amamos y yo te digo algo la gente nuestros hermanos de dominicana de cuba de méxico hasta allá en japón en eeuu en canadá donde nos vean la gente va a hablar claro va a separar esto está pasando en puerto rico la isla del béisbol contra vamos vamos a esparcir la voz y uno nunca sabe lo que va a pasar y se tiene que dejar saber punto se tiene que dejar saber porque es un problema que ahora mismo los peloteros los peloteros están o sea enfrentando pero para terminar vamos a terminar un positivo quiero que sepan que este no es el último vídeo de la liga invernal este es el primer vídeo de la liga invernal que vamos a hacer el rodríguez te vamos a estar pendientes a esos estandings a esos líderes de estandings ofensivos los mismos picheos todo lo que tenga que ver con la liga invernal nosotros vamos a tocarlo porque somos los más que saben y somos los más duros en el podcast más duro y hablamos siempre con base y fundamento la verdad no van a estar ahí ya ustedes lo escucharon vamos a ir a ponce vamos a volver a ir a mí vamos a ir a caguas donde quiera que ustedes no necesiten vamos a ir y se los vamos a brindar ustedes merecen ustedes lo menos que ustedes merecen en este contenido nosotros se los vamos a proveer ahora mismo estamos dejándoles saber algo y les vamos a y les vamos a seguir dejando saberlo o sea que vamos a estar viendo que vamos a estar analizando aquí abajo suscríbete el free agency no se ha acabado si son pendientes a nosotros el luis rodríguez tv el dejado de llevar el podcast somos los más duros pendiente pendiente nos fuimos nos fuimos gracias gente